pero bueno chicos cuánto tiempo cuál fue el último unboxing que hicimos no recuerdo chicos tenemos el dji mavic air 2 espectacular yo claramente ya lo abrí por debajo chicos para ver para adelantar un poquito el proceso porque ya saben que ya saben ustedes que yo soy bastante lento abriendo cajas y todo pero bueno vamos a ver que hay acá familia espectacular tenemos esta cajita que yo no sé qué es realmente porque bueno no tengo conocimiento de cómo viene un drone chicos tenemos un drone que próximamente en el canal ok miren aquí tenemos hélices que próximamente en el canal analizaremos más a fondo esto es el unboxing primeras impresiones lo que me parece a mí entonces bueno vamos a mirarlo no tenemos por acá esto que son las hélices y viene con hélices de repuesto este es el combo o sea este es el más premium creo que vienen como viene el drone más que todo si tenemos hélices por acá muchas muchas hélices creo que vienen las cuatro normales y las de repuesto así que bueno vamos a colocar esto por acá por algún lado que nos salga y tenemos por aquí chicos los manuales claramente a miren y más hélices más hélices espectacular qué buen servicio manual usuario que aquí claramente si hay que leerlo porque esto no es un teléfono esto es algo un poco más complejo pero bueno dentro de esta cajita parece ser que no viene más nada sigamos acá familia tenemos por acá bueno un bolsito más lindo la caja la caja es pesada chicos la caja es bastante pesada un material bastante firme tenemos aquí el bolsito vamos a abrirlo con cuidado familia estamos bueno que vamos a encontrar por acá antes de sacar el drone tenemos esto que es bastante pesado aquí supongo que vendrán baterías y cargador de repuesto vamos a colocar esto por acá tenemos miren si tenemos cables por acá tenemos también el adaptador a la corriente chicos y tenemos por acá el tema de las baterías aquí hay una aquí claramente hay otra ok tienen dos y una que viene incluida en el drone pero vamos a seguir sacando antes de ir con el drone tenemos esto que no sé qué es sinceramente chicos se los digo desde ya que no sé qué es pero para eso estamos no para mirar las cositas un poco ok aquí se colocan a cargar las baterías espectacular como el cargador de las baterías claro bueno ya saben y también tenemos por acá chicos el control miren que esto viene bastante bastante amplio en cuanto a accesorios y repuestos se trata tenemos el control tenemos por acá esto que es para colocar nuestro dispositivo móvil y mirar controlar el drone miren con control bastante bastante bonito bastante pesado como se puede decir y de último chicos bueno de último y de último porque ya no hay más nada sí correcto ya no hay más nada tenemos a nuestro amigo el mavic air 2 miren los chicos espectacular así que chicos este fue el unboxing no de el dji mavic 2 espero verlos pronto en el review completo de este equipo de este equipo digo de este bueno si este equipo volador así que nada familia nos vemos en unos días con este vídeo que esto va a estar bastante bastante bueno no así que nos vemos chicos chau chau